bueno pequeñas compras porque toca vamos a canjear a este chaval tenemos no tenemos a scarlet no porque yo la tengo a esta no porque yo la tengo como con esa tarjeta de visita muerte dulce bueno con esto con esto pero no vamos a bajar a ver si me interesa algo más me parece que me voy a quedar con la tarjeta de visita vamos a canjear estas a canjear vale y ahora me quedan 15 así que nos vemos la próxima vez que compre algo and Gracias.